Hemos traído toda nuestra línea de tractores, desde el más grande de 215 caballos hasta los dos más pequeños, el compacto y el super de 75 caballos, pasando por el de 105 caballos y el de 180 caballos. Y además trajimos una estrella que ha sido este año comercialmente, que es un camión, nuestro camión doble tracción, 8.700 4x4, que ha tenido una aceptación en el mercado muy importante, en aplicaciones de minería, en aplicaciones de control de fuego, en aplicaciones de seguridad y en otro tipo de aplicaciones. Como te decía, fabricados en Argentina, las transmisiones son origen Carraro, fabricadas también en Argentina, en los tractores más grandes, o sea, en el de 215 caballos, en el de 180 y en el de 105 caballos. Y los dos más pequeños son transmisiones Ametra y Aditalia, en todos los casos motorizados por motores Parkins emisionados, o sea, con nivel de polución Mar 1 o Trier 3. Motores de última generación, muy nobles, muy eficientes, hablar de cajas de transmisión totalmente sincronizadas, potentes bombas hidráulicas de centro cerrado, el tractor más chico, el Compa, que es un tractor muy, muy apreciado en las economías del Valle de la Peri y la Manzana, en las economías de Cuyo de la Vid. Y la verdad que son máquinas nobles que funcionan, no tienen problemas técnicos, no tienen tampoco alta tecnología, eso es lo que defendemos siempre, son máquinas simples. No se rompen, pero si hubiera que repararlas, se reparan como siempre se reparó un tractor, y los repuestos, por supuesto, tenemos el abastecimiento en todo el país, pero son fáciles de conseguir y a un precio muy accesible. La línea de labrales es una línea de implementos fabricada en Calleado Sur, que es donde está nuestra casa matriz. Tenemos ahí a la izquierda la desmalezadora hidráulica, con brazo para limpiar canales y cunetas, implementos muy nobles, muy duraderos y de muy buena manufactura. Hay girando por la muestra, tres unidades, tres buses, diseñados y fabricados en Argentina por Agrale. Uno es un bus eléctrico, el primer bus eléctrico fabricado en el país, otro es un bus a GNC y otro es un bus estándar. Eso demuestra también que Agrale intenta estar a la vanguardia en lo que es nuevas tecnologías de impulsión y tecnologías más amigables con el medio ambiente.